El ayuntamiento sigue debiendo 600, 700 millones de pesos a bancos, proveedores, que fue lo que recibimos nosotros y que si no hay una inyección extraordinaria, pues es una deuda que tienen ahí los potosinos. Bueno, estamos esperando la asignación de los recursos federales derivados de todas las gestiones que hemos hecho nosotros. Gracias.